Música Qué bonito es el miedo cuando es sincero Qué brillante el futuro cuando es oscuro Qué exquisito el delito cuando lo grito Cuando lo grito Qué belleza la vida cuando se olvida Qué profunda la herida si está dormida Qué segura una barca a la deriva A la deriva Una vida más tarde comprenderemos Que la vida perdimos Solo por miedo Música Música ¿De qué sirve la calma si no me salva? ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Si no me alcanza Una vida más tarde comprenderemos Que la vida perdimos Música Música Qué bonito es el miedo cuando es sincero Qué salvaje el deseo cuando te veo Música ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? Música Que la vida perdimos Que la vida perdimos Música 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 Música